Con los preparativos de la cera de mañana en familia, disfrutando de este partido, cuidado esta por dentro, bien aparece Eric Lira, levanta la cara y después va a tocar ahí en cortito, que hace, decide mejor el largo, el trazo para donde Carneiro de espaldas el uruguayo, viene con el cambio de frente, buena, limpia la zona, entrega para Alexis Gutiérrez que levanta la cara, le hace la pasada a Rivero, sigue Alexis, que va a hacer Alexis, viene con el recorte, le puede pegar Alexis, le pega, golazo! ¡Golazo de la máquina! Alexis Gutiérrez, estuvo en Chivas, estuvo en Tapatío, no pasó nada con él allá en Guadalajara, regresa la máquina, Ricardo Peláez lo trajo a Cruz Azul, este hombre, y Alexis Gutiérrez hace tremendo recorte y después, el disparo lo hace del poste y la máquina, Cruz Azul ya lo gana, no por cero Ricardo! El regreso de Carneiro, baja la pelota y le mete un cambio de juego brutal, esa finta, ese recorte y después, él es zurdo, pero con la parte interna asegura muy bien golpear la pelota a la zona que él quiere y lo hace de maravilla, que bueno por Alexis, un joven talentoso, que pues le está haciendo la revolución, ¿cómo se dice? Le está haciendo justicia, la revolución, que buen gol, eh! Peleando el puesto con Charlie Rodríguez, sin duda alguna, pero así se ganan los minutos, Félix, ¡qué golazo de Alexis! Sí, 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 desde luego, el pase de Carneiro es fenomenal, extraordinario, excelente, y después la confianza que se tiene Alexis, ¿no?, para llevar la bola, para conducir, para hacer recortes.